No podemos sentarnos y seguir repitiendo lo que la gente nos hizo en el pasado, mamá, o usar esas injusticias como una excusa completa para nuestra situación actual. Hola a todos los lectores de YouTube y en especial a los de habla hispana. Yo soy Joe y estoy haciendo un reto especial, leer un libro de cada país del mundo. Espero que me sigan y disfrutan conmigo este viaje. Hoy estamos visitando el país número 28, Belice, con el libro Becca Lam de Zee Edgel. Encontré que este era un libro muy confuso en partes. Saltaba hacia atrás, hacia adelante y tuve que concentrarme en algo para entender dónde estaba. Disfruté los detalles del área donde vivía Becca, aunque las descripciones no fueran muy buenas. Tuve que visualizar más en mi cabeza en lugar de leer las descripciones. No sentí nada por Becca, ya que hay muy poco desarrollo de carácter, pero disfruté el personaje de la abuela de Becca y también disfruté el estilo de la escritura en inglés de Belice. Hay mucha charla política entre la gente de la ciudad, la ciudad de Belice, algunos a favor del colonialismo británico y otros no. El colonialismo impuso sus crueles reglas y las pequeñas empresas tuvieron dificultades para sobrevivir. Pero otros, como el padre de Becca, estaban muy contentos con la situación. Mi parte favorita fue la anticipación del huracán, pero sentí que se interrumpió porque Becca se quedó dormida y cuando le despertaron, todo había terminado, así que hubo una gran anticipación y luego nada, lo cual fue decepcionante. Y mi segunda parte favorita fueron los detalles del funeral de la gran abuela Stracker y todos los chismes durante el velorio. Este libro fue un poco carente, pero me dio una pequeña idea de cómo era la vida en Belice después de la Segunda Guerra Mundial y el colonialismo de los años 1950. Le doy a este libro tres estrellas. El próximo país que vamos a visitar en el desafío Leer el Mundo es Brasil, con Capitanes de las Arenas de Jorge Amado.